La primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, que es Federico Martín Bahamontes, el águila de Toledo. Radiotelevisión española retransmitía el momento en el que hace 64 años Federico Martín Bahamontes se proclamaba como el primer español en ganar el Tour de Francia. Él era conocido popularmente como el águila de Toledo, un apodo que se ganó a pulso gracias a su fluidez, agilidad y habilidad frente a la bicicleta. Soy Aurora Molina y hoy es miércoles, es 9 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Yo me siento muy orgulloso de ser Toledano porque ya al principio cuando yo cogí la primera vuelta a la vida y todo eso me decían el madrileño y yo tuve que salir al frente y decir que yo no soy madrileño, soy Toledano. Nació el 9 de julio de 1928 en pleno reinado de Alfonso XIII en Val de Santo Domingo, que es un pequeño pueblo de Toledo que en la actualidad apenas supera los mil habitantes. Estaba orgulloso de su tierra y de su gente. Federico Martín Bahamontes nunca negó su lugar de origen. Así lo confirmaba él mismo hace algunos años en declaraciones a RTVE. Y para hablar de él, de cómo era personal y profesionalmente, estoy aquí con mi compañero Pablo de la Calle, que es jefe de sección de deportes del mundo y especializado en ciclismo. Hola Pablo, bienvenido. Bienvenida. Pablo, en primer lugar me gustaría que hablásemos sobre quién era Federico Martín Bahamontes, qué es lo que le caracterizaba, lo que le definía como persona. Bahamontes ha sido uno de los deportistas más relevantes de la historia de España. Fue un pionero del ciclismo. Fue el primero en ganar el Tour de Francia en 1959 y a partir de ahí creó una escuela. Él, sobre todo, destacaba por ser un corredor especializado en las subidas, un escalador. Ganaba a los demás subiendo. Luego ya en las contrarrelojes o en los descensos perdía tiempo, pero con la distancia que él sacaba al principio le era suficiente. Después de ganar el Tour de Francia se convirtió en una auténtica leyenda en España. Se convirtió en un ídolo, el deportista más reconocible posiblemente en el tiempo de la posguerra. Acá paraba las primeras páginas de los periódicos y las horas estelares de los programas de radio. Tenía mucho carisma, era muy extrovertido, muy bravucón. Decía que no había ningún corredor mejor que él. Él, además, destacó en su carrera profesional. Era y es porque sigue siéndolo uno de los ciclistas más reconocidos a nivel nacional e incluso internacional. Pablo, ¿por qué fue tan importante para el ciclismo español? ¿Qué le hacía destacar en este deporte? ¿Cómo fue su camino? Fue muy importante. Fue todo para el deporte español y para el ciclismo español. Él abrió el camino a los demás. Demostró que se podía correr sin complejos fuera de España. Para ganar hay que ser valientes y osados, decía. Él demostró que cuando estaba en plenitud de condiciones era muy difícil superarle en la alta montaña. Ganó el premio de la montaña de Tour de Francia en seis ocasiones. Entonces, nadie más ha conseguido tantos triunfos. Por eso, en 2013, le nominaron como el mejor escalador de la historia. A partir de él, comenzó una escuela y llegaron los triunfos de Luis Ocaña, Pedro Delgado, Miguel Indurain, Oscar Pereiro, Alberto Contador y Carlos Astre. Bahamontes, más allá de lo estrictamente profesional, tuvo una trayectoria marcada por las anécdotas. Hablemos de ellas, recordemos alguna, como, por ejemplo, la famosa del helado. Sí, Federico fue un tipo muy singular, muy presumido. Todos le conocemos como Federico Martín Bamontes, pero en realidad se llamaba Alejandro. Desde niños le comenzaron a llamar Federico porque un tío suyo, un hermano de su padre, insistió en que le llamaran así. O sea, que es una cosa más que curiosa, ¿no? Lo que contabas de la historia del helado, pues sí, en el Tour del 54, subiendo el puerto del Arroyé, se escapó del pelotón y llegó a tener una ventaja superior a dos minutos. Pero durante el ascenso, tuvo una avería mecánica en la rueda trasera de la bicicleta. Entonces, lo que hizo, cuando llegó a la cima, esperó al pelotón para también aguardar a que llegara la asistencia técnica y le cambiaran la bicicleta. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que hizo? Tomarse un helado. Bueno, mucha gente lo interpretó como un asunto de soberbia hacia los rivales, pero no, simplemente era por eso, porque tuvo una avería, ¿no? Una cosa también curiosa, por la que se cuenta, evidentemente, yo no lo vi, pero sí que lo he leído, que dicen que el día de su despedida en el Tour de Francia, en el 65, cuando ya perdía más de 50 minutos en la general, pues se escapó del pelotón. Y entonces, lo que hizo, se marchó, dejó a los corredores atrás, no los veía por ninguna parte y lo que hizo fue esconderse en unos matorrales. Cuando llegaron los corredores, los dejó pasar a todos, se metió en el coche de escoba, se retiró y nadie le dio. Está claro que destacó, tanto personalmente como profesionalmente, dentro de su trayectoria como ciclista. Y, precisamente, parte de esta coincidió con el régimen franquista. Te quería preguntar acerca de esto, de si influyó de alguna manera en su desarrollo profesional. ¿Qué es lo que él decía de su vida en esos años? Sí, toda su trayectoria deportiva se desarrolló durante el franquismo, toda. Claro que sus éxitos fueron utilizados políticamente por el régimen, para exalzar los valores de los deportistas patrios, para mostrar la apertura hacia el exterior. Vamontes y Real Madrid eran los mejores embajadores del franquismo. Vamontes siempre fue un pícaro, siempre fue buscarse muy bien la vida, fue muy astuto, inteligente y nunca se pronunció políticamente. Nunca se consideró utilizado por el régimen. Vamontes nació en la monarquía de Afonso XIII, creció en la república, triunfó en la dictadura y recogió premios en la democracia. Vamontes, evidentemente, un señor que tuvo una vida muy plena. Así despedimos a El Águila de Toledo. Muchas gracias, Pablo, por ayudarnos a entender quién fue Federico Martín Vamontes y por estar en El Mundo al Día. Gracias a ti. Pablo de la Calle ha hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Mañana será jueves y estaremos aquí con una nueva historia. Gracias por estar al otro lado y saludos. De Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.